La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa inició el nuevo ciclo escolar 2023-2024 con un curso de inducción y un curso propedéutico de matemáticas para los estudiantes de nuevo ingreso, explicó Teohari Guzmán Galindo, secretario académico de esta unidad. El directivo señaló que estos cursos se realizan a la par para explicarle a los estudiantes cómo funcionan todas las áreas que conforman la facultad desde tutorías, asesorías, servicios, entre otros departamentos académicos, así como conocer a las personas responsables de cada área y así poder tener acceso a todos los programas que esta unidad ofrece. Ese es el objetivo, vamos a decir, de esta inducción, que conozcan a quienes son aquellos, pues vamos a decir, los personajes dentro de la unidad académica que les van a ayudar en toda su trayectoria a ir encontrando su camino a la formación que ellos eligieron. En ese mismo sentido, subrayó que el curso de matemáticas también es un gran acierto para los nuevos estudiantes, ya que esta facultad, por las carreras que ofrece, como son Geoinformática, Geodesia, Astronomía y la más reciente, de Aeronáutica, la materia principal de estas licenciaturas es la matemática, por eso la importancia para los estudiantes. Esa es la principal finalidad, nivelarlos un poco, porque sabemos que hay alumnos que vienen con altos grados de conocimiento académico, pero también hay otros alumnos que vienen con áreas de oportunidades para que ellos puedan desarrollarse aquí mismo. Universidad Autónoma de Sinaloa